se reanuda no escucho nada si nosotros lo escuchamos perfectamente lo escuchamos perfectamente perfecto hable nomás, hable estamos escuchando y viendo bueno presidenta, bueno, gracias a ver a lo largo de la sesión los integrantes de nuestro interbloque han dejado en claro la posición respecto a los decretos de necesidad y urgencia sujeto a tratamientos marcando las argumentaciones para la yo no, mejor dicho, en la inmensa mayoría de los decretos como así también algunos rechazos y abstenciones pero en el abordaje de la emergencia inédita no solamente de la Argentina sino también del mundo a mí me parece importante poner en valor dos aspectos que son centrales en el marco de la pandemia que estamos transitando y me quiero detener en algunos aspectos donde las diferencias partidarias prácticamente quedaron a un costado y desde la oposición hemos expresado un respaldo con mucha madurez con mucho sentido de responsabilidad política en los momentos más complejos más difíciles que hemos tenido que transitar en este tiempo en la Argentina todavía resuenan quizás para algunos que se quedaron pendientes de algunas viejas antinomias y que me parecen que no están a la altura de las circunstancias de la crisis inédita por la cual estamos atravesando cuando todos los opositores fuimos convocados por el presidente de la república en la Casa Rosada y le transmitimos claramente acá estamos para acompañar usted es el jefe de estado y todo lo que se pueda aportar con una medida propositiva tendrá el acompañamiento de la oposición ese es el primer signo y característica distintiva en el marco de esta crisis la segunda que no es menor que no tienen que ver con los decretos pero que se ha hecho mención de manera reiterada en este debate tiene que ver presidenta con la reestructuración de la deuda con esa reestructuración que tanto afecta que tanto golpea y que se coló en la discusión en el marco de la pandemia y de la emergencia nosotros en febrero cuando el gobierno necesitaba el respaldo para la ley de restauración de sostenibilidad de la deuda pública acompañamos la propuesta del gobierno como respaldo político claro está como un respaldo claro y contundente de un país que no puede estar solamente aislado ni bajo la conducción o decisión de un solo signo político sino que es el parlamento quien debe expresar su respaldo que hace pocos días no más cuando el presidente convocó a los gobernadores y a los espacios que representamos a los partidos de la oposición en el marco de esta emergencia también expresamos nuestro acompañamiento en el proceso de reestructuración de los tenedores de bonos argentinos bajo jurisdicción extranjera los gobernadores los interroques de Juntos por el Cambio como así también el espacio digo esto porque se ha hecho referencia a la deuda pública se ha hecho referencia también a determinados acompañamientos y cuando no se puede asumir en el 2015 en pleno default el acompañamiento no lo hemos logrado de todas las fuerzas que en alguna oportunidad estaban sentadas en esas bancas que muchas están ausentes como consecuencia de la decisión que se adoptó en esta sesión virtual dicho esto ¿por qué decimos esto? porque en este tiempo de emergencias en estos tiempos me parece a mí que vale la pena reflexionar que ayer se cumplieron dos meses de la última sesión del Congreso de la Nación dos meses de la última sesión del Senado y vaya si pasaron cosas una son los decretos que estamos tratando ante una emergencia inédita como consecuencia de la emergencia bueno estamos ante la pantalla un tablero con distanciamientos dejando de lado la sesión presencial pero con una cosa mejor dicho que hay que ponerla en valor que es el Congreso que se ha puesto de pie que es un Congreso que se ha puesto en funcionamiento entonces ¿cuál es la gran paradoja del debate parlamentario que tenemos o que estamos dando en el día de la fecha? la paradoja son dos presidentas la primera que en el marco de la ley 26.122 la que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia quizás es la primera vez en todo este tiempo desde que la ley fue sancionada donde estamos tratando decretos de necesidad y urgencia que reúnen los requisitos previstos por la constitución para su dictado la necesidad la urgencia la imposibilidad en un tiempo de que el Congreso pueda sesionar por distintas razones estos decretos los acompañamos claro está como decisión política ¿cuál es la paradoja que el Congreso está en funcionamiento? ¿y cuál es la paradoja en el marco del funcionamiento? en esta discusión se coló otro decreto se coló el decreto 457 del 20 ese decreto por el cual se le asigna al jefe de gabinete la potestad de reasignar partidas presupuestarias sin límites echando por tierra todos los límites y las previsiones institucionales que se lograron en el 2016 ¿y por qué lo digo? ¿por qué digo esto? porque miren así como de alguna manera el país tuvo que abordar determinadas decisiones en el campo económico en el campo social en el campo también político como consecuencia de emergencias por decretos de necesidad y urgencia ya no hay margen en la Argentina para decretos de necesidad y urgencia es tiempo que el Congreso como poder del Estado discuta leyes la Argentina tiene que encontrar una salida en el marco de la crisis como toda crisis con el pleno funcionamiento institucional de sus poderes hablemos un poco de la cuestión económica se tomaron medidas en este tiempo por supuesto que se tomaron pero también hay que advertir porque lo sentimos en el día a día y la realidad nos hace sentir que hay un desacople entre las decisiones que se adoptaron y la realidad este desacople tiene que ver con esta crisis que no es responsabilidad del gobierno la pandemia no es responsabilidad del gobierno pero me parece a mí que sí saber escuchar tener la capacidad de convocar no solamente para una foto para la primera foto en la Casa Rosada para acompañar el aislamiento para sostener las medidas sanitarias no alcanza esto requiere de una mirada superadora quizás como lo esbozó el senador Martín Lustó de la misma manera que el presidente fue eficiente con un consejo de epidemiólogos para tomar las medidas sanitaristas quizás sea el tiempo en la Argentina de una convocatoria de consejos de expertos que puedan escuchar todas las voces en materia económica miren en materia económica yo creo que hay dos grandes bloques que corresponde a esta casa discutirlo el bloque del sector público donde las economías como consecuencia del parato económico del sector público está prácticamente quebrado las provincias no pueden afrontar en su inmensa mayoría de los salarios pero hay una hay un inconveniente o una gran diferencia la nación puede emitir la nación puede emitir y ante la emisión de la nación las provincias no tienen esa capacidad y nadie quiere volver al pasado en el marco de la discrecionalidad ese desacople requiere construir en esta casa en el senado donde representamos a las provincias argentinas quizás un federalismo de solidaridad presidenta un federalismo de solidaridad donde se tenga que esbozar cómo se coparticipa la emisión cuánto se aporta desde el estado cuál es el rol del mercado cuál es el rol del sector privado porque la crisis ha roto todos los manuales y esto requiere de amplitud de miradas y no hay margen para la amplitud de miradas cuando un ejecutivo se encierra en el microclima de su propio gabinete y un parlamento no funciona no hay margen de amplitud de miradas cuando no se tiene la capacidad de generar una convocatoria distinta miren usted sabe fue presidenta en dos oportunidades y gobernó este país usted sabe lo que son los números vamos a hacer un breve intermedio de lo que son